Hacer una consulta a los pueblos indígenas para precisamente preguntarles si están de acuerdo de que tres años sea un indígena, tres años un mestizo, ahí va a estar la respuesta de las comunidades, además de que la acción afirmativa continúe, yo creo que muy buena pregunta, pero va a faltar la respuesta de las comunidades, creo que lo van a llevar a cabo para el 13 de este mes, la consulta, y la verdad yo siempre digo que ¿por qué tanta urgencia cuando se puede llevar a cabo una reforma bien, una reforma constitucional, cosa que no va a ser constitucional porque va a ser una ley reglamentaria, una reforma reglamentaria, cosa que a nosotros no nos conviene. Creo que si hay momentos, independientemente de la urgencia que tengan los compañeros o los partidos, de llevar una reforma rápida de la noche a la mañana, creo que eso no nos ayuda bastante. Pues no tanto así, creo que los derechos de los pueblos están ahí, que tienen que tener representación en las diferentes instituciones públicas, tanto del gobierno federal, estatal y municipal, creo que eso se debe de llevar a cabo con una reforma bien, que no sea de rapidez de la noche a la mañana. Ellos mismos lo manifiestan de que están en desacuerdo porque todavía no entramos a llevar a cabo lo que se aprobó, pues ya lo quieren echar abajo. Creo que nosotros estamos en que el Distrito Indígena se quede como está, especialmente para los grupos indígenas. Distrito Indígena